Hola a todos, bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. Soy la doctora Elodie Dupay y tengo el gusto de presentarles junto con mi colega Guadalupe Pinzón la obra de Olfato, Aproximaciones a los Olores en la Historia de México. Ambas somos historiadoras, investigadoras del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y nos da mucho gusto presentar esta obra que hemos coordinado y que ha sido publicada por el Fondo de Cultura Económica y el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y también por el CEMCA y este libro es una obra coordinada que consta de nueve capítulos que ofrecen un acercamiento transversal y multidisciplinario a la historia de los olores y de la sensibilidad olfativa en el territorio que hoy conocemos como México desde la época prehispánica hasta mediados del siglo XX. El tema del libro, entonces, acercarse a los olores en la vida humana en el territorio mexicano a lo largo del tiempo es importante porque el olor es una percepción sensorial que es universal, que es ineludible en la vida del ser humano. Es algo obviamente asociado a nuestra respiración, es una de nuestras primeras experiencias como seres humanos y eso hace que, aunque nuestro sentido del olfato pueda ser mucho más débil que el de otros animales, los olores nos sirven para ubicarnos en el tiempo, en el espacio, y por lo mismo nos permiten relacionarnos con nuestro entorno y con los demás seres humanos. En nuestras sociedades contemporáneas tendemos a pensar que los olores, que el olor, que el olfato son poco importantes, pero en realidad lo que nuestra investigación colectiva demuestra es que esta experiencia, la experiencia del olor, del oler, al ser una experiencia universal, al ser una experiencia ineludible de todos los seres humanos, es también un objeto de estudio para las humanidades, para las ciencias sociales, es un objeto de estudio para los historiadores. Y es justamente esto lo que nos animó en 2012 a iniciar un proyecto en torno a esta cuestión. Voy a dejar la palabra a la doctora Guadalupe Pinzón para que hable, diga unas palabras sobre este proyecto que iniciamos en 2012. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Elodie, por la introducción. A mí me gustaría explicarles también por qué nos vinculamos, digamos, o conformamos un seminario que nos permitió justamente estudiar este tema. Creo que vale un poquito la pena explicar el proceso a partir del cual varias personas nos juntamos en este proyecto. Creo que cabe decir en primer lugar que es Elodie la que vino, estudiando estos temas, este tipo de investigaciones, está en su tesis doctoral. Y cuando ella llegó al Instituto de Investigaciones Históricas a presentar como sus avances de investigación, he de confesar que yo estaba muy interesada, me llamó mucho la atención lo que ella empezó a decir, porque yo lo vinculaba directamente con mis temas que tienen que ver más bien con puertos, con navegaciones, embarcaciones, etcétera. Y cómo lo que ella decía de la manera en la que se percibían o se representaban los olores, a mí me hacía pensar que yo podía también aplicarlo a mis propias investigaciones. Entonces, por eso me acerqué a ella y le propuse por qué no juntábamos un grupo de personas y les preguntábamos si habían detectado olores en sus investigaciones también. Y fue un poco curioso porque en realidad, de una manera muy rara, nos acercamos a ellos para preguntarles, oye, ¿has visto olores? Oye, ¿has visto olores en tus investigaciones? Y al final de cuentas, creo que les pasaba un poco lo que a mí. Se quedaban pensando y al final decían, creo que sí lo he detectado. Me parece que se describía de tal manera. O sea, como que lo que nos quedó a todos claro es que los olores estaban registrados en los documentos, en las informaciones, en las crónicas, que todos estaban consultando para sus respectivos proyectos y que sin embargo no les habían puesto atención porque no se les había hecho a los documentos la pregunta acerca de estos olores. No se estaba buscando este, digamos que este sentido como un objeto de estudio propio, particular. Pero a partir de que lanzamos esta convocatoria, varios se pusieron a investigar, varios empezaron a detectar este sentido y empezamos justamente a reunirnos frecuentemente, usualmente era una vez al mes, en primer lugar para hacer lecturas preparatorias sobre este tema de investigación, sobre la manera de abordarlo, estudios que han trabajado sobre todo este tipo de investigaciones de historias de los sentidos. Y al final de cuentas, después empezamos a trabajar presentando nuestros propios avances de investigación, que creo que esto es algo de lo más enriquecedor del libro. No es un trabajo que nada más a cada uno de nosotros se le ocurrió un tema y lo entregamos para una versión final, sino que ha sido todo un proyecto de investigación que justamente lo hemos trabajado a lo largo de mucho tiempo, primero como una presentación y una discusión en seminario, y posteriormente en un coloquio público, del cual también presentamos nuestros avances y recibimos distintos comentarios. Así que como podrán ver, una de las cosas también muy importantes era, como muchos de nosotros estamos vinculados a la historia también de México, la idea también era ver cómo los olores están representados, se les registra y se les pueden estudiar en distintos momentos a lo largo de la historia de México. Entonces, así fuimos también acotando poco a poco nuestra investigación y este es como un resultado, bueno, el resultado, pero me gustaría reiterar que no es algo fortuito, sino que ha venido desarrollándose a partir de un largo proceso de discusión, de experimentación, de revisión de fuentes, de discusión, de exposición de nuestras respectivas investigaciones, y creo que esto ha sido de lo más enriquecedor y también vale decir que divertido. En algún otro momento, en otra presentación también discutimos como las experiencias de las personas y siempre fue muy enriquecedor ver cómo las personas reaccionaban ante simplemente las representaciones o el empezar a hablar de olores nauseabundos o de olores de flores o la transición de perfumes que pueden ser florales, que pueden ser frutales, es decir, como que hay diversas maneras de representarlos, son inherentes, digamos, a nuestra sociedad y creo que ahorita en este momento en el que justo estamos en que si se pierde el sentido del olfato o no y que es una alarma inmediata que las personas detectan, nos reitera la importancia de este sentido en la sociedad, como en realidad lo tenemos tan, bueno, digamos que lo tenemos tan interiorizado que a veces no le damos la importancia que merece, pero la tiene, ¿no? Y porque al final nos permite ubicarnos en el entorno, detectar peligros, detectar un montón de cosas que nos son, nos tienen, bueno, que tienen significados en general para nuestro propio día a día y si así es para nosotros, ¿por qué no sería de la misma manera para las personas del pasado? Entonces el reto era justamente detectar esto para entender entonces su relevancia en esos distintos contextos que pudimos discutir a lo largo del seminario y obviamente del libro. Bueno, sería conveniente que conocieran entonces las temáticas o los trabajos que abordamos y entonces le vuelvo a pasar la palabra a Elodie para que nos hable de los trabajos primeros que componen este libro. Muchas gracias, Guadalupe. Sí, el libro, como lo comenté al inicio de esta presentación, consta de nueve contribuciones, tres dedicadas al periodo prehispánico de la historia de México, tres dedicadas a la época más bien novohispana hasta los procesos de independencia y finalmente tres dedicados a cuestiones a temporadas ya más contemporáneas, al siglo XIX y al siglo XX, a la primera mitad del siglo XX y en todos ellos, solo para hacer un poco hincapié en lo que decía Guadalupe, en todos ellos finalmente lo que nos interesaba era analizar cómo las sociedades que ocuparon entonces este territorio mexicano a lo largo del tiempo se relacionaron de manera cultural o social con el olor, con los olores, ¿no? Porque si bien efectivamente el olor es algo ineludible, es una experiencia individual ineludible, cada ser humano tiene una relación propia con los olores que lo rodean a nivel íntimo y muchas veces esos olores se asocian con recuerdos, con emociones específicas, por eso tenemos los olores muy presentes en nuestra memoria, al mismo tiempo la relación de cada sociedad con los olores es también propia, es decir, si bien hay preferencias individuales, también hay en muchos casos preferencias compartidas a nivel de una cultura, ¿no? Entonces eso era lo que nos interesaba y la forma en que nos acercamos a eso también implicó y eso fue algo muy rico que descubrimos en el seminario que pusimos en marcha y después más adelante en el coloquio internacional que de él se derivó fue la discusión sobre una reflexión y una discusión sobre fuentes y metodologías, es decir, no se va a trabajar de la misma manera esas cuestiones para el México prehispánico desde luego o para la época novohispana o para periodos mucho más recientes y creo que uno de los grandes aportes del libro es justamente eso también es como es ilustrativo de cómo hacer historia de la sensibilidad en México para la historia de México a lo largo del tiempo, ¿no? Evidentemente para la época prehispánica de la que yo soy especialista, pues vamos a recurrir mucho y es lo que pasa en el libro en las primeras dos contribuciones a la arqueología e incluso a análisis científicos arqueométricos que van a permitir a través de la ciencia, de la ciencia de los materiales, reconstruir los olores del pasado, es decir, a través, por ejemplo, de las materias a la vez coloreadas y aromáticas que cubrían los cuerpos de los difuntos mayas en las tumbas que se han encontrado arqueológicamente. A través de esos estudios científicos vamos a poder identificar que dentro de esas, de esas, de esos ungüentos que cubrían los cuerpos de los muertos, pues estaban a la vez presentes ciertas materias colorantes y ciertas materias aromáticas que sumaban finalmente al color el olor como un elemento portador de muchos significados a nivel cultural, ¿no? Esa era sumamente importante para los mayas que los cuerpos de los muertos estuvieran envueltos, ¿no? En ungüentos que no solo eran rojos, pero sino que tenían ciertos olores que estaban asociados justamente a la vida después de la muerte y a lo que significaba la muerte para ellos, ¿no? Entonces, este tipo de información va a encontrar el lector en nuestro libro. También reflexiones sobre cuáles son las preferencias olfativas de los antiguos nahuas, cuáles son los buenos y los malos olores según la perspectiva maya del clásico, ¿no? A través de, en ese caso, lo que utilizan los autores que son Stephen Houston y Sarah Newman es, entre otras fuentes de información, son las palabras en maya para hablar del olor. O sea, ¿qué palabras utilizaban los antiguos mayas en sus propias lenguas para referirse a las experiencias olfativas? Y eso nos abre una ventana hacia todo un universo de percepción que, pues, no sería posible reconstruir de otra manera, ¿no? Y finalmente, otro capítulo que tenemos en esa primera parte del libro dedicada a la época prehispánica es una contribución de mi autoría que se acerca a la cuestión de los olores entre los antiguos nahuas, pero esa vez a partir de los usos rituales de los olores. Es decir, cómo los antiguos nahuas del posclásico tardío recurrían de ciertas materias aromáticas o llevaban a cabo ciertas actividades rituales con los olores, como por ejemplo, ofrecer a los muertos nuevamente tamales de ciertas formas para que los muertos puedan tener acceso a los olores de esos tamales calientes, ¿no? Entonces, había unas técnicas específicas para conservar el calor de los tamales de tal manera que el olor se conservara también y que en el momento en que se realizaba la ofrenda, este, los muertos pudieran, pues, finalmente tener acceso y disfrutar de esos olores, cosa que finalmente vemos se ha perpetuado a lo largo del tiempo porque como, pues, todos saben, este, una de las ofrendas más importantes a los muertos en el México de hoy son precisamente ofrendas de comida caliente por ser aromáticas y por despedir olores muy característicos, ¿no? Entonces, eso es para lo que es la primera parte del libro. Después, este, tenemos una contribución muy importante y muy interesante de Martín Ríos que se dedica a, que finalmente, este, es una confrontación, un abordaje de la temática del olor desde la historia medieval y desde el encuentro olfativo que significó la conquista de México, ¿no? Entonces, nuestro colega del Instituto de Investigaciones Históricas, Martín Ríos se enfoca a esta cuestión de cómo se encuentran finalmente dos universos de percepción en el momento de la conquista. Y, Guadalupe, te dejo, te cedo nuevamente la palabra para que tú hables de las demás contribuciones. Ok. Bueno, si se fijan, entonces, el libro también está ordenado cronológicamente porque justo primero nos enfocamos, o, bueno, ordenamos los trabajos en los que estaban en el universo, en universos prehispánicos, justamente para que tuvieran cierta comunicación entre ellos. Y posteriormente ya nos fuimos en orden cronológico, periodo colonial, siglo XIX y siglo XX. En el caso del periodo colonial, después del trabajo justo de encuentro, digamos, de Martín Ríos, tenemos el trabajo de Estela Rosselló, que es el de los olores y cuerpos femeninos en la Nueva España, que justamente es muy enriquecedor en el sentido de que nos da pauta para entender esos olores femeninos que muchas veces también nos parece que son como muy naturales y que, sin embargo, tienen significaciones en su respectivo momento, como puede ser el detectar una enfermedad, la atención también a los cuerpos, la limpieza de los cuerpos que puede tener o que se debe de hacer en determinados momentos, dependiendo de las condiciones salubres también de la época, y elementos muy específicos tipo los olores menstruales, ¿no? Que pueden estar más relacionados con cuestiones pecaminosas, lo cual nos deja ver también la mentalidad de la época. Posteriormente está un trabajo mío que yo hablo más bien de los puertos, los puertos en el siglo dieciocho, en un momento en el que está una transición y políticas sanitarias aplicándose en distintos entornos justamente para eliminar miasmas, se ataca sobre todo los malos olores, se desecan pantanos justamente para evitar que estos miasmas afecten la salud de las personas, se hacen saumerios, por ejemplo, de las embarcaciones, y todo esto también tiene que ver entonces con una corriente sanitaria de la época, con una política también comercial que hay que fomentar los asentamientos portuarios, y por tanto el hecho de detectar los olores peligrosos y combatirlos no es fortuito, porque existían antes, y sin embargo se les está combatiendo más en este siglo dieciocho, en un momento en que hay toda una revolución económica, política y sanitaria que permite entonces registrar este tipo de transformaciones. Posteriormente tenemos el trabajo de Sergio Miranda, y aquí podríamos retomar también un poquito la cuestión de las fuentes de la que había hecho referencia Elodí. Cuando habla de una urbe inmunda, se refiere a la Ciudad de México, y la Ciudad de México, finales del siglo diecinueve, en el que está justamente toda una política de discusión para ver si se termina de desecar el lago, o más bien se puede conservar y hacer otro tipo de obras para evitar entonces las problemáticas que se están dando en la ciudad. ¿Qué problemáticas son estas? Sobre todo de vías respiratorias, ¿no? Desde el siglo dieciocho se viene desecando el lago, esto ha generado entonces que esas zonas donde ya no hay lago se conviertan en regiones donde hay muchas polvaredas que afectan la salud de los vecinos que se han ido asentando en estos lugares. Esto provoca entonces que aquellos pobladores que tienen los medios económicos se alejan de la Ciudad de México, se van a zonas más altas y con mejores aires, digamos, para no quedarse padeciendo entonces por vías respiratorias en la Ciudad de México. Pero los pobres no pueden, ¿no? Entonces ellos son los que van a estar padeciendo en esta zona. Y entonces para mejorar esta situación, en un momento en el que también hay políticas sanitarias de por medio, se va a discutir entonces problemas urbanísticos. ¿Cómo mejorar la situación de la ciudad? ¿Se deseca de plano el lago o se conserva para evitar justamente todas estas polvaredas? Y al final discusiones de arquitectos, de ingenieros de la época terminan por hablar de esa desecación. Pero Sergio Miranda nos va hablando entonces de todos estos proyectos, de las discusiones que se dan en torno a problemas sanitarios que van a derivar entonces en repensar la ciudad, en repensar entonces el entorno urbano y cómo este debe de mejorarse. Entonces vemos que aquí el olfato y las vías respiratorias tienen una, digamos que una consecuencia importante en la propia estructura que se tiene pensada para la ciudad. Y en el caso de Omar Olivares y Susana Sosensky, Omar Olivares trabaja el siglo XIX y Susana Sosensky más bien el XX, y ambos se centran en el tema de la publicidad. Y sobre todo van a recurrir a imágenes de época para mostrar entonces cómo se están percibiendo los olores, qué problemáticas se están generando en torno justamente al sentido del olfato y qué políticas o propuestas se hacen para hacer ciertas modificaciones. En el caso de Omar Olivares, sobre todo lo hace también en ese momento de políticas sanitarias en el que se fomenta, por ejemplo, el baño, ¿no? Porque es algo que todo mundo tiene que bañarse, entonces hay que fomentar baños públicos, entrega de jabones y esto, bueno, incluso paseos recreativos, representaciones del cuerpo de la mujer, por ejemplo, que una mujer vigorosa, sana y así como que tiene frío, casi eso es lo que representa la salud y está vinculado entonces con el olfato, porque al final de cuentas el baño representa entonces una política sanitaria que también se está implementando en este momento y por tanto hay que representarlo en aquellos medios que pueden llegar a la sociedad, que en este caso van a ser la publicidad, ¿no? Y a eso es a lo que recurre Omar Olivares. Y en el caso de Susana Sosensky, que ya más bien es del siglo XX, habla del olor del aliento en la publicidad de la prensa, que este también es sumamente interesante porque a veces no nos ponemos a pensar cómo el aliento juega un papel relevante en esa publicidad, ¿no? Si huele mal, el hombre se acerca y por tanto, bueno, sobre todo dirigido en este caso a las mujeres, a la publicidad femenina. Una manera, digamos, de que la gente esté alrededor de las mujeres es también atendiendo este problema de salud que tiene que ver con la salud bucal, para lo cual empieza a haber una serie de productos, para lo cual también empieza a haber una serie de representaciones de los ideales femeninos que uno tiene que seguir, a los que uno se tiene que apegar y obviamente esta publicidad está dirigida para ese público que va a acceder a este tipo de productos, pero que en realidad nos están representando un imaginario de época, una transformación también, no solo de modas, sino también es de salud y de integración y de comportamientos sociales que nos dejan ver, digamos, también la manera de percibir entonces el aliento o el papel que tiene el aliento en estas representaciones sociales o en estos, digamos, tipos de sociabilidad que se van a dar y que la publicidad nos está dando cuenta de ello, ¿no? Entonces, como pueden ver, en general el libro tiene distintas propuestas de trabajo, distintas fuentes, como dijo Elodie, todo esto lo venimos discutiendo también nosotros para ver justamente qué tan viable era, cómo sí podía detectarse entonces el tema del olfato en cada una de estas representaciones, en cada una de estas descripciones y cómo al final tienen injerencia o tienen relevancia en esos contextos sociales. Es decir, no se trata nada más de describirlos, sino ver qué papel tienen en la sociedad, ¿no? Cómo modifican o cómo se ajustan, digamos, a determinadas prácticas sociales y culturales. Esa era como una de las principales líneas que estaba buscando el libro, ¿no? Y, bueno, fue un primer intento. Esperemos que más adelante podamos seguir con otro tipo de sentidos, pero lo que nos ha quedado claro es que este es un tema importante que merece más atención, que a veces no lo pensamos tan relevante y que, sin embargo, juega un papel relevante en las representaciones culturales, en las sociabilidades y, obviamente, es una manera de acercarse entonces a distintas épocas y procesos históricos. No sé, Elodie, si tú quieras cerrar con una reflexión final. Sí, bueno, sí, muchísimas gracias por todo lo que dijiste. Me parece muy claro y muy revelador de lo que es el libro y solamente decir que creo que es un libro que puede resultar útil, efectivamente, por ser, me parece, único en su género en el sentido de abordar por primera vez esas experiencias con los olores que han experimentado las sociedades humanas a lo largo de la historia de México. Es decir, eso nos, nuevamente, insistiendo en que, más allá de los resultados específicos de cada capítulo, es interesante para los estudiantes en historia, para todos los interesados en los procesos históricos, para darse cuenta de qué tipo de fuentes, de qué tipo de metodologías podemos implementar para acercarnos a estas cuestiones, a este tipo de temáticas, a la historia de la sensibilidad y comprender, como decías, que estas sensaciones, la forma en que experimentamos justamente los olores, no solo es individual, sino que ha dado pauta a lo largo del tiempo a esas construcciones sociales y culturales que, como también explicabas, han influido en muchos aspectos de la vida de este país, y cómo, finalmente, esas construcciones, tanto sociales como culturales, se van redefiniendo, ¿no?, en función del contexto histórico. Es decir, que nada está preestablecido, no hay nada universal, sino que a lo largo del tiempo todo esto se va redefiniendo en función, finalmente, de los aspectos propios a cada una de esas sociedades que han ocupado, entonces, este territorio de México a lo largo del tiempo, ¿no? Y, pues, muchísimas gracias a todos los que han asistido y han tenido interés en seguir esta presentación de Olfato, Aproximaciones a los Olores en la Historia de México, y ojalá puedan conocer el libro y lo puedan disfrutar, y sirva para participar y contribuir a esta historia de la sensibilidad en Latinoamérica, en América Latina, sí, y en México en particular. Gobierno de México ¡Gracias!